Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Bienvenidos a la tercera edición del Toque de Rally. Hoy haremos una recopilación de las leyendas que se han retirado del fútbol en este 2016. Además, las historias y los momentos que serán inolvidables. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Sí, Noel Valladares nació el 3 de mayo de 1977, tiene 39 años y es originario de Comayau. Noel se dio a conocer en nuestro país jugando para el Motagua. Estuvo seis años en las Águilas dejando momentos inolvidables, como aquel gol al Olimpia en semifinales jugando como delantero. Y es que Noel al inicio de su carrera manejaba ambas posiciones. También el penal que le detuvo a Pompilio Cacho en la final contra Maratón del año 2001. Después pasó al Olimpia, eso fue en el año 2003. Y allí se consolidó como uno de los mejores arqueros de Centroamérica. Con los salvos ganó 12 títulos de nuestra liga. Fue capitán y alternó en los últimos años con Donis Escobar en el arco melenudo. Tres veces en su carrera ganó el premio al portero menos goleado. Noel se ganó el cariño de toda la gente del Olimpia, donde es uno de los futbolistas con mayor cantidad de títulos y partidos. Otahuenses y olimpistas se lo recordarán a su manera, pero fue con la camiseta de todos donde Noel nos regaló grandes momentos. Lo entrevistamos y recordamos sus mejores atajadas con la camisa de la Selección Nacional. 117 veces se ha llevado la mano derecha al pecho para cantar el himno, para convertirse en la última esperanza, en ese último guerrero que defiende la alegría de todos. Noel Eduardo Valladares Bonilla, 40 años, de Comayagua para el mundo. ¡Venemos, portero! Lo más bello que pueda haber para un futbolista es estar en la Selección. Nosotros sabemos que ganando en la cancha la gente es feliz, la gente está feliz. Cada triunfo de la Selección hace que se olviden los problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si de historia hablamos, el primero de septiembre del 2000 está escrito con tinta imborrable. Fue la visita, entre comillas, a los Estados Unidos. Sí, ese día nosotros empezamos a respirar así, ambiente de triunfo. Desde que íbamos en el bus para el estadio, porque parecía que estábamos en San Pedro Sula y no en Huacho. Y es que más de 25 mil catrachos tomaron el John F. Kennedy. En la cancha, una batalla sin cuartel, un partidazo empatado a uno, y una jugada que lo cambió todo. Y el árbitro marcó penal. El árbitro castiga con penal a Honduras. Siempre, siempre sentí que yo podía tapar ese penal. Siempre lo sentí. ¿Por qué? Vi la cara de él y la vi como preocupado. Parece que lo va a perder, parece que lo va a fallar. Parece que lo va a fallar, parece que lo va a fallar este jugador de los Estados Unidos. Algo me dice que lo va a fallar. Ernie Stewart es el máximo goleador histórico en eliminatorias para los americanos. Pero algo me dice que lo va a fallar. Yo sentía a mis espaldas el apoyo de la gente de Catracha. Yo vi la cara de Stewart y prácticamente la cara de él me dijo que lo va a perder. Ahí nos dimos cuenta que el partido realmente era nuestro. Pero si de momentos inolvidables hablamos, ¿qué me dice de la noche del 23 de julio del 2001? Estadio Palo Grande en Manizales, Colombia, en la Copa América contra Brasil. Desde niño uno sueña con jugar contra grandes figuras, jugar contra selecciones de la talla de Brasil. Y prácticamente en ese momento es como un sueño. Sí, eso parecía un sueño donde Honduras estaba ganando 1 a 0. Un sueño del que Brasil quería despertarnos de golpe. Después del gol nuestro, ellos se vinieron encima con todo. Realmente nosotros vivimos momentos de pesadilla. Una pared que funciona con Junior Paulista, remata. El portero Valladares echa al córner. En medio del huracán y a 6 del final. La pasa bien Brasil, intenta tirar peligro. Atención, despeja la defensa, revienta la pelota. En esa jugada se armó un relajo, intentamos despejarla. Pero la pelota siempre quedó en el área ahí. Cuando di esa pelota, fui sobre ella y dije aquí, le meto el cuerpo o nos quedamos sin ganes. Peligro. Atención, despeja la defensa, revienta la pelota. Atención, el portero Valladares. El portero Valladares, tenemos portero. La verdad, la pelota me pegó aquí por la oreja. Recuerdo que me pegó en la oreja y me quedó como una semana doliendo la oreja, pero valió la pena. La verdad que esta es la oreja que salvó el triunfo contra Brasil. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más de Noel Valladares y sus mejores tapadas con la camiseta de la selección nacional. Y dentro de esas atajadas, Relly, vamos a recordar también una de ellas, la que le hizo a Chile en el Mundial de Sudáfrica 2010. Ya volvemos aquí en el toque de Relly. Estamos recordando las mejores atajadas de Noel Valladares con la camisa de la selección nacional. Veamos a continuación la segunda parte. Está para pegarle guardado. Atrás está salcido. No veo la pelota porque hay gente ahí tapándome y eso me puso un poco más nervioso en duda. Se va a producir el disparo. La pantalla de guardado, el disparo. Vi cuando la pelota justo pasa por la barrera, que eso fue lo que me ayudó a poder llegarle a ese balón. Se va a producir el disparo. La pantalla de guardado, el disparo. ¡Qué tapada! Noel Valladares la mandó a la final. Yo supe que una más difícil que esa no la iba a volver a sacar. Quizá esa noche no, pero la noche del 14 de octubre del 2009, sí, contra El Salvador, el partido de la clasificación, jugando allí, pero pensando en Washington. Sí, es que es feo jugar así porque prácticamente no estábamos enfocados en lo nuestro, sino que pensando en los otros resultados. Y para colmo, El Salvador queriendo hacer la maldad. Sí, sí, ellos estaban jugando como si tuvieran todavía aspiraciones para poder clasificar y eso nos alargaba más esa agonía con la que estábamos jugando ese juego. Es imborrable el cabezazo letal de la sombra voladora, pero hubo otro que también voló. Lo que recuerdo es que creo que fue del lado derecho, una pelota cruzada casi al número 7, como decimos, y recuerdo que me tiré del lugar porque como la pelota iba cruzada, se iba alejando. En ese momento decidí tirarme del lugar porque si doy un paso, la pelota a mí iba a pasar. Yo a mis hijos les puedo enseñar el gol de pavón, pero también les puedo enseñar la tapada del papá. Como también les puedo enseñar el video de cuando Honduras volvió a sentir un partido de Copa del Mundo. 16 de junio del 2010 contra Chile en Nelspreet. Prácticamente la graduación de todo futbolista. El Juro Mundial es lo máximo. No tiene precio. Ahí sí que conocí los nervios, de verdad. El Juro Mundial, la verdad que es cosa seria, hay más nervios. Y quizá el resultado querramos olvidarlo, pero el minuto 62 jamás. Recuerdo que fue una falta, creo, por el lado derecho. Tiro libre que lo mandaron cruzado al segundo palo. Yo hice el recorrido normal. Recuerdo que la rezagaron, o sea, que la devolvieron para... La mandaron para el centro y tuve que hacer otra vez el recorrido. Y fue cuando me encontré con la pelota. En mi cuenta me di de lo que había hecho. Que estaba haciendo una de las mejores tapadas de ese Mundial. Cuando la vi por primera vez por una televisión, no creía, no creía que yo era el que estaba ahí. No creía que yo había hecho eso. Definitivamente es la mejor tapada de mi vida. Dígalo claro, fuerte y alto, un portero catracho hizo una de las mejores tapadas en la historia de los Mundiales. Sin duda que Noel Valladares pasará a la historia como uno de los mejores arqueros de nuestro fútbol. Noel Valladares jugó dos Mundiales con Honduras. Enfrentó a 56 selecciones diferentes. Viajó por todo el mundo. A pesar de que sus compañeros cuentan que sufría bastante al viajar en avión, nunca se acostumbró. El último partido de Noel Valladares con la selección nacional fue contra Guatemala en una derrota 3 a 1 el 11 de febrero del 2016. Después el rumor de su renuncia a la selección se confirmó. Sin duda que la historia del Chapecoense será la historia que no podremos borrar. Isabel, te deseo lo mejor en 2017. Igual para ti, Relly, y para todos nuestros televidentes, éxitos este 2017. Ponga sus proyectos en manos de Dios y verá cómo será un año mucho mejor que 2016. Los esperamos en la próxima edición del Toque de Relly. ¡Feliz 2017!